con Martín Rodríguez Osses, él es analista internacional para poder analizar cuáles fueron las últimas horas de esta invasión rusa a Ucrania. Hola Martín, ¿cómo te va? Lorena Serini te saluda aquí en C5N, buenas noches. Buenas noches Lorena, ¿cómo estás? Bueno, varios puntos para preguntarte para intentar entender estos próximos pasos que van a venir en las próximas horas inmediatas. Digo, a ver, ¿se escucharon las palabras del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, hace algunos minutos nada más, ¿cuál es tu reflexión sobre las declaraciones de esta guerra premeditada, de esto que fue a propósito, de que rechazaron todas las cuestiones diplomáticas desde Rusia? Bueno, creo que está jugando un juego de poder conocido entre las potencias, me parece que tiene elementos de razón en lo que dice. Acá lo que hay que entender es que está planteando una carrera contra el tiempo, contra Rusia, una práctica que ya existió durante los últimos años de la Guerra Fría, cuando, bueno, literalmente la Unión Soviética no pudo seguir el ritmo de la economía estadounidense, creo que están apostando a lo mismo. La verdad que el golpe de la economía rusa va a ser muy grande, y por eso entiendo que está premiado por el tiempo la estrategia y la invasión rusa respecto a Kiev. Es decir, mientras antes pueda tomar Kiev, creo que va a poder consolidar algún tipo de ventaja Rusia, si no, la verdad que va a estar en grandes problemas, porque esto va a tomar mucho tiempo. Esto, el golpe va a ser inmediato, pero esto se va, digamos, el daño de la economía rusa va a durar mucho. Y a todo esto, digamos, todavía hay tiempo para que se agreguen sanciones, para que otros países empiecen a tomar represalias y, digamos, a tejer nuevas alianzas. Por eso es vital, para los intereses de Rusia, el éxito en esta campaña militar. Yo espero eso, creo que esta noche podemos llegar a tener novedades, el ejército está avanzando mucho. Eso te quería preguntar. ¿Entendés, Martín, que puedan llegar a Kiev en las próximas horas? Porque esa es la información que hay de último momento, y me parece que es importante analizar este punto. Sí, bueno, lo que tenemos información es que hay un convoy gigantesco, de casi 65 kilómetros, hay que ver si lo pueden defender, porque no han tenido mucho éxito en defender algunos convoys, ya sea porque no han podido derribar drones, que ha sido el arma fundamental del ejército ucraniano. A mí lo que me llama la atención es que, en algún punto, es una estrategia renga, improvisada, lo hemos visto con enormes problemas de logística al ejército ruso, con camiones y tanques abandonados por falta de combustible, o por otras razones que no están muy claras. Y hoy creo que empezamos una etapa, hoy ya la mañana, con los bombardeos indiscriminados, por una cuestión también de que Rusia necesita, como digo, acelerar este proceso de invasión, para no solo demostrar un éxito para afuera, sino, por supuesto, para adentro, en términos domésticos. Yo creo que vamos a una etapa muy fea de la guerra, con un avance ruso, donde empiezan a involucrarse aviones, y eso implica bombardeos, implica más muertes civiles. También dependerá del éxito que tenga en el sur, consolidando la posición en Mariupol. Si logran tomar Mariupol, logran cancelar el acceso al Mar de Azov, que es sumamente importante, porque de ahí también pueden salir al Mar Negro. Y después quedará Odessa, que es el mayor puerto ucraniano, y la conexión terrestre que puede hacer, para lograr, por ejemplo, el acceso al agua para Crimea, que era uno de los tantos problemas que tenía la Federación para con la península. Por eso hoy, creo que venimos en ese ritmo. Claro. Y las próximas horas ya tienen prevista una segunda reunión de negociación. ¿Vos pensás que se va a avanzar en poder llegar a un acuerdo para poder evitar y detener esta guerra, que, como decías vos, está cobrando tantas vidas de civiles, y también, en este caso, de soldados, teniendo en cuenta los cuatro puntos que puso Putin? Sí, creo que el punto más importante es la neutralidad. Digamos que es el objetivo de mínima que tiene Rusia, la Federación. Hay que ver si esa decisión de aceptar la neutralidad es apoyada por Estados Unidos y por la Unión Europea, porque en última instancia son los soportes que tiene Ucrania para garantizar algún tipo de medida defensiva. Bueno, el resto creo que ahí es donde empiezan a dar las trabas, porque pide el reconocimiento de Crimea como un territorio ciudadano ruso, algo que hubo varias declaraciones de funcionarios ucranianos diciendo que eso no iba a ser. Exacto, que no iba a pasar. Claro, y después tenemos el tema de esto de la desmilitarización y la desnazificación, que creo que eso nunca va a ser, digamos, acordado, especialmente la segunda parte. Todo dependerá del avance del ejército ruso en los próximos días. Creo que las próximas 48 horas van a ser vitales y le van a dar a la federación las expectativas respecto de lo que va a pasar. ¿Crees que todas las acciones que se tomaron y las sanciones con respecto a cuestiones que tienen que ver con la economía hicieron que Vladimir Putin pueda reunirse, que pueda avanzar, que pueda poner estos puntos? ¿O pensás que al contrario, que lo provocan para seguir avanzando sobre Ucrania? Me parece que, y esta es una sospecha que tengo en los últimos días, que hoy está actuando más motivado por una desesperación que por otra cosa. Los errores de improvisación, de esto que está teniendo el ejército, habla de que hay algún tipo de apuro por tomar posiciones, pero también la complicación de un objetivo que tuvieron en estos primeros días, que fue tratar de minimizar las bajas civiles. Lo cual es increíblemente difícil para un ejército que quiere tomar posiciones y tratar de no hacer daño. Es casi contradictorio. Especialmente para un ejército que nunca tuvo una misión así. Sin duda. Así que me parece que le corre la desesperación desesperación y, insisto, si en 48 horas 72 no consigue el objetivo, vamos a tener escenas dramáticas en Ucrania, porque va a ir por todo. Martín, te agradezco mucho por este contacto con C5N y con Resumen de Medianoche. Gracias por tu claridad y por explicarnos la situación. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias. 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 Gracias.